Yo de campana cojo esta foto y la hago poste, la pongo en mi cuarto, en la sala, en la cocina, en el baño de las visitas, mejor dicho en todo lado de la casa Es más, si es que estuviera casado, la hago un ladito, la foto con mi esposa y ahí en el centro va la foto con Lionel Messi La mandaré imprimir en las cobijas, en las almohadas, en las colchas, en esas camisetas que dan los políticos, esas blanquitas ahí En esas también para dormir, para cubrir al carro, stickers para el auto, mejor dicho, hasta en la nalga no nos faltaría poner esa foto